Hay Michota, Michota de Argolla, Beto Michota, Carlos Argolla, publicistas de toda la vida, han hecho grandes, grandes éxitos como Bajame la Caña a Carlos, En 3 Minutos Calentamos el Ambiente, siempre algo muy sexual se los veía, los escarpines de Arana. Habíamos hecho una versión muy larga, perdón que esté medio quebrado, de la versión de Arana. Recuerden, capaz que la gente grande como nosotros sabe de qué estamos hablando, era una propaganda tan 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 de Crespi, la música es muy fundamental para esto. Y había una versión antes de la parte de los escarpines que se hizo, dos versiones, que Arana chupaba mucho y le pegaba una cogida a la mujer primero. Era previa ella. Pero cómo es la historia de la publicidad de Crespi. Chupa mucho Crespi, chupa, 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 y un día llega y llega a la casa, medio desnudo, llega la mujer, que la que laburaba era la mujer, era un vago. Borracho. Medio borrachón, y la ve a la mujer y le pega una cogida tremenda, tremenda, y después... La mujer... ¿Se ve la publicidad de Crespi? Se ve, se ve, sí. La mujer le muestra... O da a entender. ¿Estamos aquí? ¿Hay alguien más a cenar? Vamos a hacer tres. Mirá, después te explico. Chao. Y él llega... ¿Por qué? Esto es lo que se vio. Ahí está. Esto es lo que se vio. Acá agarran los escarpines. ¿Qué tal? Estábamos esperando. ¿Pero quién es el invitado? ¿Dónde está? Ahí. Se abrazan. No, está llorando. Lloran. Llorarán. Así que este era tu invitado, ¿eh? Nuestro invitado. Bueno, señores invitados, ¿me permiten que yo los atienda? ¿Qué desean tomar? Lo de todos los días. Embarazada. Pasan cosas lindas en una familia. Muchas se viven con Crespi. Se viven con las cosas de todos los días. Crespi seco. Su vino de todos los días. El eslogan era bueno. Yo me lo puedo todavía. Pasan cosas lindas en una familia. Y qué bueno que eran otras épocas donde ella, recién embarazada y todo, podía chupar. Porque ahora te cagaban a pedo por eso. Ya te escrachan y te ponen hijo de puta. Mi mujer no chupa. ¿Qué querés? ¿Hacer un kev que hay que matar al peto? ¿Querés matar al peto? Se tomaban un buen vino. Ahora es el quilombo que se armaría. Es verdad. Eso se puede hacer antes. Antes. Hoy no se puede hacer algo así. Bueno, y la otra versión que no la pusieron porque al final quisieron... ¿Cómo era la versión que ella se la coge? Claro. Él en ese momento no tenía laburo. Él se recompone. Lo que se ve al principio es que él se recompone ante esa vida de mierda que tuvo. Arana era un chupador alcohólico fuerte. Y cogía con violencia. Pero no el personaje Arana. El personaje, ¿no? Entonces, la mujer laburaba el revago tomando cerveza, mirando cosas. Cuando viene la mujer, le dice, vení para acá. No, pará, que dejo las cosas. No le deja ni dejar las cosas. La mete en la cama con la cartera, con el bolso, con todo. Le levanta con el tapado. Era creo que invierno. Ella le decía, tenemos un invitado. ¿Qué invitado? ¿Qué invitado? Le baja. Esta es la misma. Primero se la culé y después se confunde. Y se la confunde. Porque habíamos empezado por el embarazo. ¿Cómo lo habían hecho? Empezó el embarazo, claro. Se la confunde y va por donde tiene que ir. ¿Por donde tiene que ir? Por donde tiene que ir. Y ella queda embarazada. Él en ese momento dice... Era fuerte para la época. Era fuerte para la época. Esa es la primera parte. No, no la rebotaron. Dijeron, vamos a hacer una segunda parte donde él... La publicidad ha marcado, ¿no? Siempre en un momento de la sociedad. Y la segunda parte era donde él realmente volvía a la casa diciendo, estoy bien, perdóname por lo que hice y todo. Y se va a laburar. Ella se queda en la casa, como tenía que ser. Sí. Y empieza toda esta historia que él viene y dice... Me viene, tenemos un invitado. Él puede chupar poco. No mucho. Era solo una copita. Entonces, él le dice, tenemos el invitado. Y cuando viene lo de los... Él se emociona por su vida alcohólica. Y cómo se hizo ese nene. Y chupa más. Y cómo se hace ese nene. Ahora, es tremendo porque esto naturalizaba muchísimo. Los chicos tomábamos vino con soda. Vino con soda. Todos los tomábamos Coca-Cola. Todos los tomábamos. Y pues no había una raya porque no se podía entrar en la... No se podía en televisión. Que si no... O sea, ustedes fueron unos adelantados. Sí. ¿Qué les pasó con la publicidad? Que tuvieron un mal... En estos días... Un tal momento. ¿Ustedes tuvieron que pegarme un tiro? No, no. Un traspi... Se encracharon cara todos. Sí, se encracharon. La verdad que no nos dimos cuenta nosotros. No lo hicimos de mala leche. Yo no lo hice más de mala leche. No, no digas ahora. Dije gente de mierda. Que hay que darles, viste. Pidieron disculpas. Las disculpas fueron aceptadas. Obligatorias. Ah, pero se notaba que era obligatorio porque... Era peor que la... Se ofendimos. Peor que la Mitre pidiendo las cosas. Yo le dije a un joven. Fueron forzada. Un poco forzada. Bueno, pero ¿qué es lo que ustedes hicieron? La publicidad, digamos, la sacaron del aire ya. Sí, sí. La sacamos del aire. Nos exigieron sacarla también de las redes. Todavía no la pudimos sacar del todo de las redes. Pero bueno, ya pedimos disculpas. La verdad, a nosotros nos pareció más bien una cosa bíblica lo que estaba pasando. Sí, era como una secta. De una secta, sí. No, no, no. No la vimos. No sé. ¿Vos la viste? Yo la vi. Lo que pasa... Yo la vi distinta. Yo la vi como diciendo... Provoquemos otra vez como con la grana de borracho. Que no la pasaron la parte. Somos provocadores. Viste, siempre fuimos transgresores. La publicidad también es un poco transgresora. Tiene que ser un poco transgresora. Y ahora de grande pedí disculpas. A mí me sentí como Mirta. La verdad, me sentí pidiéndole disculpas. Bueno, ¿qué hicieron entonces? ¿Hicieron una nueva? Bueno, hicimos una nueva para tratar de suplir esta falta. Porque el cliente... Seguí inaugurando. ¿Qué pasa suplir? Bueno, sí, pero de alguna manera el cliente no pagó. Bueno, la pagamos mal. La parte los escracharon. Los escracharon la cara. ¿Cómo cambió la vida en el country después del escrache? No, a mí hay gente y gente en el country. Igual como yo soy persona no grata. Porque no pagas las espensas. No corto el pasto, no pago las espensas. Hay mucho hirvido. Todo el día suelto. La pileta está llena de mosquitos. Hay cerrado tomando. Dengue. Acá hay dengue puse. Afuera puse acá hay dengue. Y así no se acerca, porque son tan cagones. Se van dando a la boca. Y le gritan cagones desde arriba. Desde el balcón, cagones. Por mi calle no cruza nadie. Porque dice acá hay dengue. ¡Escidas, mierda! Todos vayanse a la concha de su madre. Fuerte. Le puso la cinta de frágil esa de no pasar peligro. Pero te van a cuando te vas. Que vengan helicópteros los putos. Porque yo ahí ya tengo cañonazo para meter. Están muy agresivos. Pero estás agresivo. Lo tuyo es agresivo. Lo tuyo es como más... Estás más triste. Y yo estoy triste porque la verdad que esto hay que llevarlo adelante. Nosotros tenemos que ayornarnos de alguna manera. Y bueno, entonces van a pensar otra publicidad. Nosotras dimos unos pasos para atrás y realmente pensamos muy bien lo que estábamos haciendo. Ahora somos conscientes de esto. Pedimos disculpas nuevamente. Pedí disculpas nuevamente. Se retracta. Se retracta. Y bueno, nada. O sea, dejamos a criterio de ustedes esta nueva publicidad a ver si esta está bien, ¿no? Dale. ¿Esta está bien? Escuchemos la cerveza. Cerveza nos gusta a todos, pero a vos te parece amarga y te sentís afuera. Pero no te desesperes. Este verano llega una nueva cerveza para el paladar femenino. Chupala con un leve toque dulzón. ¡Paro, mi reina! Chupala. Dale, dale. Si la probás, no la soltás más. Sin ese dejo amargo del final. Chupala con un toque de stevia. Vamos. Relajá. Es hora que tengas tu bautismo, mi reino. Chupala, chupala, chupala. ¡Qué rico! Ah, te gustó, ¿eh? Te gustó. Te la tomaste toda, ¿eh? Pero mirá cómo me ponés la botella. Chupala, hay que chupala, hay que chupala, hay que chupala, hay que chupar. Que el pollo se va a bailar. Porque somos inclusivos. Ahora, chupala sin amargura. Chupala. Chupala. La cerveza de la primera mamada. ¿Estás bien? Aplausos. Es como más... Es fuerte. Ustedes no se capacitan mucho en temas de género, todo ese tema, no. No tiene mujeres trabajando. Es fuerte. Es fuerte. La mujer se fue hace rato. La de él también se está corriendo todavía. Es un poco... ¿Estás fuerte? ¿No querés que la vayamos interpretando, la volvamos a escuchar? Momento por momento. Y para que te des cuenta que quizás... La hicimos de una, ¿eh? Sí, no alcanzamos ni a ponerle cortina, mirá. No, no. Pero date cuenta que quizás no es lo ideal. Ponela de nuevo. Cerveza nos gusta a todos. Pero a vos te parece amarga. Y te sentís afuera. Hasta ahí, bien. Pero no te desesperes. Este verano llega una nueva cerveza para el paladar femenino. Chupala. Bueno, ahí ya tengo. ¿Ya es el venino? Ya con el paladar femenino. ¿Qué le vamos a poner? Bebela. Pero por ahí le gusta... Que la bebé, que horrible. Me gusta más con los chicos, no. Bebela. Con los chicos, no. Con los chicos, no. No tiene fuerza, mi bebé. Tomala queda rara. ¿Y Tomala? Tomala. Y Tomala parece que fue a... Tomala. Tomala dio droga. Tomala va a... Sorbida. Pero si te das cuenta, ya el paladar femenino está de más. Claro. Y Chupala es un hombre fuerte. Bueno, Chupala es como tiene que entrar. Porque la hicimos más suave para que... A ver, sigamos. Con un leve toque dulzón. Muy bien. ¡Paro, mi reina! Chupala, dale, dale. Acá no se fue la cara. Él estaba mal dormido. Porque dale, mi reina. Porque para que pruebe, para que dé. Ahí te fuiste a un arrabalero. Yo quise hacer como un homenaje a lo de Arana, que no se vio. Que era la parte de los chicos. Cuando la embarazada tomaba vino. La embarazada tomaba vino. Se la había cogido por el pueblo de casualidad. Para un poquito. Pero le dice mi reina, fijate. Sí, pero no es necesario que te digan reina. No me digan lo que tengo que hacer. Me dice, vení, agárramela. Pero quizás se interpreta ahí la interpretación. La interpretación es un poco como violenta. Es violento. A ver cómo sigue. Ahora todo es violento. Si la probás, no la soltás más. Sin ese dejo amargo del final. Chupala. Con un toque de stevia. Vamos. Relajá. Es hora que tengas tu bautismo, virrero. Chupala. 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 Esa parte es tremenda. Se escucha un cierre. No están abriendo un bolso. Es una bragueta. No, no. Es una bragueta. Es una bragueta. La heladerita que lleva la heladerita que lleva la heladerita que va con la de Telgopor. El radio es más fuerte. El radio es más fuerte. Porque no se ve. Pero es una heladerita de Telgopor la que abre. Es una heladerita que abre. Es el cierre de la heladerita. Y con el plástico medio duro que se niegue. Es retro. Hace así. Es retro. Y chupa. Y todo que... Chupala. Chupala. Y chupala. En la playa como cuando se pierde un bebé. Sale a hacer bebé. Y hecho esto. Chupala. Con los boquitos medio... Es fuerte. Es fuerte. Pero esto se da fuerte. Claro que va. A ver, sigamos escuchando. Te gustó, ¿eh? Te gustó. Te la tomaste toda, ¿eh? Pero mirá cómo me ponés la botella. ¿Qué pasa? Eso es tremendo. No está mal. No está mal. Esa parte dice, mirá cómo me ponés la botella. Lo quisimos poner actualizador. Pero lo actualizaron desde lo peor. Y para que tomen conciencia. En realidad es al revés. El mensaje es para... Para tomar conciencia. Mirá cómo me ponés la botella. Es asqueroso. El tipo la está siguiendo. Le está diciendo cosas. Le dice que la chupo. Nosotros no vimos eso. Ustedes qué ven. Nosotros vimos. Estamos una cerveza. Chupate una cerveza. Una chica tímida que no se anima. No, dejála que se anime cuando quiera. No te metas con la chica. Pero es cerveza. Estamos diciendo que la pruebe. Vas a ver que no son todas iguales. Vamos a ponerla toda entera de nuevo para escuchar. Toda entera. Bueno, a mí me decís. No nos saquen fotos. Le pedimos, por favor, no nos saquen fotos. No, no, por favor. Porque todos nos suman. Es fuerte la propaganda que hicieron. Es fuerte. ¿Cerveza? Nos gusta a todos. Pero a vos te parece amarga. Y te sentís afuera. Pero no te desesperes. Este verano llega una nueva cerveza para el paladar femenino. Chupala. Con un leve toque dulzón. ¡Para, mi reina! Chupala. Dale, dale. Si la probás, no la soltás más. Sin ese dejo amargo del final. Chupala. Con un toque de stevia. Vamos. Relajá. Es hora que tengas tu bautismo, mi herrero. Chupala. 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 ¡Qué rico! Ah, te gustó, ¿eh? Te gustó. Te la tomaste toda, ¿eh? Pero mirá cómo me ponés la botella. Hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar. Que el mundo se va a acabar. Porque somos inclusivos. Ahora, chupala sin amargura. Chupala. Chupala. La cerveza de la primera mamada. De la primera mamada. Ahora que somos inclusivos. ¿Qué ahora? ¿Qué sé? ¿Pero de qué son inclusivos? Está mal puesto el de qué. Tendría que haber puesto un de qué que se lo sacaron al pedo. Está mal escrito. Pensé que me iban a decir de queísta. Tampoco es que no fíjense. Voy a sacarnos una foto. No, 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 no. No, pero motion de Quill. No, 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 no. Listo.